Muy buenas tardes, mi nombre es Yulia Akmadeva, es artista visual mexicana de origen ruso. Estamos en la exposición Escrituras Tangibles, que se encuentra ahorita en Centro Cultural Clavijero, Palacio Clavijero, y les platicaré de unas piezas que están expuestas, que forman parte de esta exposición. Estamos aquí en una pieza que se llama Tres Tiempos, Tres Vidas, es un tapiz hecho en patchwork por dos personas muy queridas mías, mi abuela Antonina Matvina Valoshina, que murió hace nueve años, y mi amiga Olga Radionava, mi amiga rusa, que empezó a hacer derritazos de su ropa, un tapiz que forma el centro, la que terminó después mi abuela, que esta parte y parte de atrás. Este tapiz de patchwork, donde pedazos de vidas de diferentes personas se conjuegan en un ensamble de este mosaico de telas, de ropa que se usó, y además fue tapete, tapiz, que estaba puesto en la cama de mis tres hijas, al lado de la cama. Entonces, en este momento, haciendo este proyecto de exposición Escrituras Tangibles, pasando la pandemia, estando sola en el taller, aislada de cierta manera, que estuvimos todas, intervino, esa es la última pieza que concluyó la exposición antes de exponer, y bordé con Shakira y cuentas de vidrio, intervino, como tercer autor de esta pieza, parte central. Entonces, tres vidas, tres tiempos, una pieza de patchwork, intervenida, hecha por tres autoras, en la pieza, en la exposición de Escrituras Tangibles. Aquí tenemos, es una obra que valoro mucho, que tiene mucho peso para mí, sentimental, es íntimo hacerlo, es íntimo guardarlo. La encontré hace poco, guardo todo, y pensé que sería muy buen cumplimiento, muy buena pieza. Por cierto, es clave, está en una pared con un dibujo simbólico, como fragmento de un libro, que se llama Mis Mujeres, presentado aquí. Aquí es un barco, casa, volando, extendido en el aire, con las piezas como péndulos de tiempo, metrómonos, piedras, también en escultura textil, intervenidas con Shakira, misma Shakira que está en esta pieza, y en varias piezas de exposición. Aquí estamos en núcleo de los libros, de las bitácoras, núcleo más biográfico, relacionado con la memoria. En esta vitrina tenemos cinco libros, de cuales son cuatro libros bitácoras. Uno es diario de cuarentena, de casi un año, en marzo, febrero, 2020, donde estuve en una casa de campo, llevando un diario sola, que pensé, que proyecté, que hice, desde mini proyectos a hacer pan casero, o jardín de cactus. Entonces, los objetos dibujados en esta bitácora se llaman 14 días de solitud. Tiene objetos intervenidos al lado de la bitácora. Esta es una bitácora de varios viajes. Está completa, se llama Antropología de los momentos, y también incluen objetos dibujados aquí presentes, fotografías, sketch, acuarelas, cuáles fueron fundamentos para otro libro que está expuesto en este núcleo, o sea, Macía, el mar. Este, este se llama Libreta Agua, que es de un lugar de Baja California, todos dibujos acuarelas hechas en vivo, como registro del hogar y de los momentos de un viaje familiar. Y Antropología de los objetos es una libreta o libro de artista, podemos decir, único, porque lo hice yo en Cuadernación, en Cuadernación Copto, y presenta los objetos, los objetos que nos rodean, los objetos que tenemos contacto con ellos a través de un sentimiento o algún momento que nos recuerden. Entonces, está aquí La perla no perla, dibujada en prismacolor y en su objeto físico. Otro libro que sí tiene edición es libro de artista. Es un libro, Atecoro Mirifugio, que es realizado hace un año y medio, editado por Líneo Press Editorial de Nuestros Egresados. Es la casa de campo con todo lo que contiene, el entorno, artesanía, los objetos. Se acompaña con unos postales y unas calcomanías, que son fragmentos del libro. Están estas libretas en un video de mi canal en YouTube, para poder, que espectador podría verlo en el interior, que contiene cada uno. Entonces, aquí es Prismacolor y Tinta China. Es un libro que habla de una casa, ¿no? Que para nosotros es una casa que es un refugio, en mi personal caso. Y es el mundo que creamos alrededor nuestro, y para cada quien es un espacio específico, ¿no? Entonces, en este caso es Casa en Atecoro. Aquí terminan libros tipo bocetos, sketches, sketchbook, libretos y bitácoras, y libros de artista único. Y hay libros de artista editados, expuestos. Cada uno de estos libros tiene que ver con mi biografía, mi procedencia como inmigrante, que llevo 27 años en México, y soy de origen soviético-rusa. Estamos en un núcleo de la exposición Escrituras Tangibles, que se trata de geografía, de un lugar específico, de identificación de lugares geográficos. Y estamos, y les quiero platicar un poco, de la pieza que se llama Nuestra Habitat. Pasó que colecciona muchas cosas, y guardo muchas cosas, y reciclo muchas cosas. Entonces, durante tres años estaba, bueno, guardando las latas de café punto del cielo, porque la forma de la lata metálica, que a la vez es un objeto, y al mismo tiempo es un receptor, un reservoir, un contenedor de algo, que podría ver para qué proyecto lo podría implementar. Hicimos tres viajes a Península Baja California, y estuvimos en la costa de Mar de Cortés, que es el Golfo de California, que la verdad no se sentía como México. Primero, es muy poco poblado, y se consideran lugares de paraíso, de fauna, de flora, el paisaje que es desierto con el mar de color cobalto. Y conociendo más el lugar, leyendo más sobre el lugar, y mi hija mayor estudió y trabajó en unos proyectos de preservación, porque la ecología, como sabemos, del océano nuestro, de la Tierra, es muy compleja, y el primer problema que encuentra el océano es la cantidad de plástico de la que nosotros producimos, y que no se recicla y se guarda. Empecé a leer, a investigar sobre las islas de plástico, cómo se tratan en varios países, qué números, cómo lo consumen los pájaros, las tortugas, los animales, microplásticos que encuentran todos los peces, que también consumimos nosotros. Y de todo el registro fotográfico que hice durante estos viajes, decidí hacer un mapa en forma de Golfo de California. En un degradado de colores, de fotografías de agua, de superficie de agua, en diferentes horas del día, con sol, sin sol, integrando en algunos los datos, son 32 datos, de estado de océano, sobre plástico, sobre peligro de plástico que tenemos que reciclar, y ver este problema está creciendo. Cuántas toneladas, son números secos, pero un espectador yendo, viendo una pieza, que son colores brillantes, de azules, verdes, dorados, en atardecer, superficie de agua transparente, ¿qué nos podría llevar? Si no cambiamos nuestros hábitos, si no vemos este problema, que hay que hablar de esto, hay que hablar con los niños, hay que hablar con varias personas, con los adolescentes, porque ese es el mundo que lo vamos a dejar a ellos, y es complejo. Entonces, en este caso, esta pieza se llama Nuestra Habitat, porque sí es parte de Nuestra Habitat, y estos datos, fue un trabajo de investigación realizada, de colectar los hechos, los datos, los artículos, las publicaciones en los periódicos del mundo, está en castellano, estos hechos, y de esto se trata. A la vez de este mapa atrás, aquí tenemos un políptico de 48 piezas, de estos lugares de Baja California, pintados, fijados, registrados, porque este paraíso no será eterno, hay grandes proyectos de grupos Slim, y Salinas, con empresas españolas, que piensan adaptar varios lugares de Baja California, y hacer otro Cancún mexicano ahí. Entonces, en este caso es, acuarela pintado en estos lugares, y su registro, integración de la pieza, en el lugar, donde fue realizada. Entonces, esta es, parte de este núcleo, en la pared atrás, tenemos objetos, como testigos físicos, de este lugar, Salinas de, de, cerca, en el Pacífico, también en Baja California, las flores secos, piedras recolectadas, corrales en forma de piedras, que hay muchos, también el problema de corrales es otro, problema muy grave, de preservar y conservar los rícifes, de las reservas naturales de México, en el mundo. Entonces, este es como más, de memoria de lugar, y, hábitat, nuestra, este núcleo. Estamos en núcleo, más personal, de la exposición, escrituras tangibles, frente de una pieza, instalación, multimedia, que se llama, Mi Habitat, y les voy a platicar, historia de esta pieza. 2008, en agosto, estando en residencia, la manográfica, con el maestro Artemio Rodríguez, viviendo en una casa, residencia, frente del lago de Pátzcuaro, por eso también me gusta mucho, Michoacán, que tiene cuatro lagos, y, mucha lluvia, en verano, el cielo magnífico alto, con nubes, de diferentes formas. Entonces, visitando, grabando, me inspiré, en este motivo, y, pensé que sería bueno, llevar la gráfica, que soy de la artista gráfica profesional, a otra dimensión, no, a tridimensión, donde la pieza gráfica, abusando de su multiplicidad, y su edición, y su tiraje, podría armar algo más, involucrando al público, en participar, consumiendo esta pieza, leyendo, y literatura, gráfica, imagen, tridimensión, espacio, instalación, todos, todos estos elementos, conjuegan, en esta instalación. Entonces, son 500 piezas, estaba pensando para mil, son dos años de trabajo, con un gran equipo, de mis egresados, que me ayudaron, pues, a elaborar, esta instalación, Diana Jaime, Evelyn Amora, Brenda Méndez, es equipo de alternativa ediciones, y, también, Arturo Hurtado, con, poder llevar, el trazo caligráfico, a la placa de linoleo, se grabaron, a través de una máquina, y, la cara de las piedras, son, dos, imágenes, distintos, de las piedras, de las nubes, con poemas, tipo, hay cuatro, cada nube, de cuales caen, hilos de lluvia, que unen, lago con el cielo, como está escrito, en el texto, de la pared, tiene poemas, de poesía visual, repitiendo, algunas palabras, y la idea, era que público, podría caminar, vivir, en esta instalación, y leer, estos poemas, por ejemplo, que la vida es bella, que la lluvia en jardín, como susurran, las hojas, sobre, tu sentimiento, esta instalación, bueno, las poemas, fueron impresos, durante seis meses, a mano, con, letras de goma, ya cuando la pieza, de nube, ya estaba, elaborada, entonces, aquí tenemos, las poemas, el tiempo, se detuvo, en mi piedra, es el, momento, de recolectar, las rocas, lavar diente, de piedra, siempre, viento, piedra, arena, tiempo, se va, estos, son poemas, de las piedras, unos, se repiten, son, 250 piezas, y las poemas, son, lluvia, oscura, vive, vive, en silencio, están, en inglés, en español, love is rain, water is life, tiempos de pandemia, soledad en mi jardín, vida, luz, los tiempos difíciles, y son varias, cosas, empresas, entonces, dado que estamos, en situación complicada, por la pandemia, la pieza, se puede observar, a la distancia, muchas personas, que venían, pues, le gusta tomar selfie, también es una manera, de, contactarse, con una pieza, que te gusta, es una metáfora, es, arte, es una metáfora, arte, es sentimiento, es para producir, sentimiento, es para generar, la conciencia, de existencia, de, nuestro amor, hacia la vida, lo que nos rodea, naturaleza, etc., entonces, de esto se trata, esta pieza, que se llama, mi habitado. Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha. Gracias. Gracias.